A ver, Suri, ¿tú qué opinas? ¿Está bien el agujero de la mesa? ¿No está bien? ¿Cómo va a quedar? ¿Me vas a echar una mano, no? A ver, ¿empezamos a marcar para empezar a cortar o qué hacemos? ¿Cómo lo ves? Venga, coge. A marcar. A ver, Suri, ¿cómo ves la obra? ¿Vamos rectos? ¿No vamos rectos? ¿Cómo quedará esto? Pues nada, empezamos con este. Pero yo voy marcando y tú vas cortando con las uñas o con la tijera. ¿Cómo lo ves? Sí, hay que cortar ahí. No sabemos si va bien o... ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que está bien? ¿Será correcto? Bueno... Vamos a seguir, ¿eh? Pues como este, todos estos. ¡No! 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 Bueno, Suri... ¡Ey! 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 ¿Cómo has visto la obra? ¿Eh? ¿Ves bien la obra? ¡Ey! 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 EOS! ¿Vamos a poner las alfombras a la autocaravana? ¡Ahora vamos! Y este es el resultado final. Después de tener a Suri aquí trabajando con las uñas, vengo a cortar. the juego con los calcetines Aquí va el baño de Suri Que le hemos puesto ya que sobró algo de monqueta Esto de aquí Y nada, que si quieren enviarnos una buena aspiradora de estas de mano Estamos encantados de probarla Les decimos como va el resultado Pues ya habéis visto el brico de Suri Trabajando duramente Yo marcaba y ella cortaba No sabíamos si cortábamos con la tijera o con las uñas Me ha ayudado un poquito Un poquito A echar un poco más de tiempo Que nada, que ha quedado muy bonito Que sabéis que tenemos una gata Y tenemos una super perra Que es enorme Y para encima está mudando Está cambiando el pelo ahora mismo Una kitainu cambiando pelo Buscar información Os va a dar la risa A mí me da cada vez que la cepillo Y cada vez que se sacude ¿Por qué digo esto? Pues de nada La verdad que ha quedado precioso Para andar descalzos Las visitas ya sabéis Dejad los zapatos fuera Y podéis entrar Si no, no entráis Hacemos un llamamiento Que tiene una super aspiradora Todo el mundo habla muy bien Yo estoy encantado Que me envíen una Hacemos una prueba aquí totalmente Ahora que está Yoko cambiando pelo Está mudando Y nada, Dyson Encantado de que me envíes una super aspiradora Para poder probar aquí en esta moqueta Esta autocaravana tan chachica Que ha quedado aquí Para andar descalzos Espero que os haya gustado el brico Y Dyson, estamos aquí Pues lo que veníamos diciendo La prueba no la quería hacer dentro de la autocaravana Porque estoy esperando que me llegue una Aspiradora de estas Tan buenas De Dyson Y Como veis Lana, lana Para los nidos de los pajarinos Y Yoko Les das un calor Que valga me Dios ¿Seguimos quitando un poco? Que de momento no tenemos Una Dyson Para hacer la prueba en la moqueta Vamos a seguir